Música Yo no tengo que colaborar ni de casa A mi me gusta un morenito de tu cara Que busca un carácter de vida mía Se me corta la rendida Si tu ciclo viento luego Tu pasito en mi camino va haciendo Solo porque tu me mira yo me quiero Los ataleceres de tu sombra unida La verdad que tiene que ir en tus ojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita aposada en mi hombro Dirá que cantes la voz de mí Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena Derretirse Todo es posible Incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorar mientras quizás Los problemas de la vida Elimina de tu vida Se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recasca el amanecer Quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca mentiré Cuando es el momento En que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca mentiré Algo tiene en tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, no Algo tiene en tus besos Que me enamoran Una y otra vez Una y otra vez No, no Algo tiene en tus besos Que me enamoran Que me enamoran Que me enamoran Dime por qué Written on the pages Is the answer to a never-ending story A la que me enamoran A la que me enamoran Pien está en tus besos A la que me enamoran Dime por qué Hacen en tus besos Y me enamoran Casi en tus besos Y me enamoran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!